En esta oportunidad vamos a ver pasajes de este desfile escolar desde el distrito Mariano Melgar de Arequipa El día de hoy las diversas instituciones pasaron desfilando Vamos a ver pasajes de este desfile por el aniversario de fiestas patrias Vamos a ver cómo se realizó este desfile Grandes concursos en todos los ámbitos de la educación argentina de la educación peruana, pusiendo a los mejores estudiantes y pequeñadores obtenidos a lo largo de su trayectoria educativa En esta fecha de eternidad decimos a la gran familia de la grande escolar Mariano Melgar ¡Viva la patria! ¡Viva la independencia! ¡Viva el Perú! Gracias alumnas y alumnos de nuestra institución educativa Y aquí, los pasos milagros y marciales de nuestras alumnas y alumnos íntegro de la gran familia meridiana Y aquí, los pasos milagros y marciales de nuestras alumnas y alumnos íntegro de la gran familia meridiana Y aquí, los pasos milagros y marciales de nuestras alumnas y alumnos íntegro de la gran familia meridiana Y aquí, los pasos milagros y marciales de nuestras alumnas y alumnos íntegro de la gran familia meridiana Y aquí, los pasos milagros y marciales de nuestras alumnas y alumnos íntegro de la gran familia meridiana Y aquí, los pasos milagros y marciales de nuestras alumnas y alumnos íntegro de la gran familia meridiana Y aquí, los pasos milagros y marciales de nuestras alumnas y alumnos íntegro de la gran familia meridiana Y aquí, los pasos milagros y alumnos íntegro de la gran familia meridiana Y aquí, los pasos milagros y marciales de nuestras alumnas y alumnos íntegro de la gran familia meridiana Y aquí, los pasos milagros y marciales de nuestras alumnas y alumnos íntegro de la gran familia meridiana Y aquí, los pasos milagros y marciales de nuestros padres Y aquí, los pasos milagros y marciales de nuestras familias Y aquí, los pasos milagros y marciales de nuestras familias señoras y señores damas y caballeros y esto no concluye esto continúa para el deleite de todos y cada uno de ustedes a continuación la institución el Politécnico Nacional del Equipa Rafael Santiago Loaiza Guevara presentando su saludo de nuestro dominante a nuestra patria el Politécnico Nacional del Equipa 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 y el Politécnico Nacional del Equipa Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.